Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias de México, el cantante español Enrique Iglesias fascinó al público durante el concierto que ofreció ante más de 4.000 personas en De Colusión del César Palas de Las Vegas. Durante una hora y media, el ídolo internacional interpretó más de 15 temas de su repertorio musical ante un público que celebró cada uno de sus movimientos. El artista hizo a los fans partícipes de su show, al pasearse entre la sala, repartió saludos, besos y abrazos e incluso dio oportunidad para algunas selfies. Enrique Iglesias inició su espectáculo con una hora de retraso, justo cuando concluía la pelea entre los boxeadores Saúl El Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que también se celebró en Las Vegas. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.